Yo como boliviano me siento muy mal de ver cómo un decreto supremo puede generar tanta tensión y problemas en un país. Y no estar en esta confrontación como la que vemos hoy día, o no estar en este tipo de problemas y estas amenazas que se va a despedir y que vamos a pedir el despido de tres ministros. El presidente del Estado Plurinacional es el que nombra a sus ministros, y él es el único que nombra a sus ministros. Más bien deberemos apoyar al diálogo para tener mayor productividad en nuestro país y mayor empleo digno que tanto necesitan los bolivianos.